Gracias ante todo por haber asistido, por estar, por compartir este momento más que importante para la comunidad de la Escuela 271. Nuevamente gracias por estar. Ustedes velaron en el telón una frase muy usada tal vez. Un sueño hecho realidad. Pero en nuestro caso, todos los que hemos transitado por la escuela sabemos que, por lo menos hace 40 años como mínimo, es un sueño tener el Zoom. Se me vienen a memoria escenas muy simples de la vida cotidiana, ¿no? Dos años de educación física conviviendo en la galería para dar una clase. De pronto un acto de fin de año con los papás o las familias abriéndose paso para entregar un certificado de séptimo porque, bueno, en lugares pequeños. sin ir más lejos el año pasado, con Silvia viendo si llovía o no llovía porque teníamos las sillas afuera. Entonces, de pronto, digo, en estas escenas cotidianas es realmente un sueño hecho realidad. Entonces, el agradecimiento para todas las personas que en su momento pusieron un granito de arena para que esto ocurriera hoy y para que estemos todos acá justamente en esta situación. A las autoridades que participaron en este pedido, a Silvia en su momento que también gestó la idea, a las empresas, a las autoridades, por supuesto, digo, ¿no?, al señor Santa Cruz, que su nombre tal vez no se dice mucho, pero hizo una gestión importante, al Consejo Escolar, que en su momento puso un compromiso importante. Digo, son muchos, muchos, muchos los participantes que pusieron un granito de arena para que estemos hoy acá. Y eso se tiene que agradecer. Y de hecho, todos los que somos parte de la escuela estamos más que agradecidos. Pero, bueno, mi intervención va a ser breve porque la persona en la que se generó la idea, en la que estuvo a cargo de esa situación y de pedir y de buscar y de conseguir fue Silvia. Así que, Silvia, por favor. Buenos días, buenos días a las autoridades presentes, a las instituciones que nos acompañan, a la comunidad, a los chicos, a compañeros docentes, compañeros porteros, públicos en general. La verdad que recién hablaba norma de esta frase un sueño. Y es verdad, aquellos que tuvimos una larga trayectoria en esta institución, en lo cotidiano, veíamos que el espacio que usábamos era pequeño. Tuvimos altibajos. Recuerdo cuando se creó la escuela 372 quedamos con mero matrícula del barrio Esperanza. Bueno, pero la población crece y esa movilidad de la población hizo que nuestra escuela creciera de nuevo y tengamos hoy una matrícula importante. Y con eso los espacios obviamente se achican. Y como comentaba Norma, es verdad, en lo cotidiano, las horas de música, educación física, era un poco complicada la organización. Pero bueno, estamos acá en este hermoso espacio. y recordaba intendente cuando vino usted por primera vez acá a la escuela por otra obra la que hicimos adelante y bueno, recordando que este año eran los 50 años de la escuela, me dice el intendente ¿qué la hizo? ¿cómo se construyó? Bueno, esto, ¿no? y pero habíamos perdido prácticamente el contacto con la empresa. ¿Cómo podemos hacer? Bien, quedó pensando y al otro acto que vino, un acto donde participó el 9 de julio, viene con la novedad que por gestión del señor Santa Cruz empezamos a tener el contacto con la empresa. ¿Qué le pediría a la empresa? me pregunta. el Zoom. Ese acto teníamos la presencia de una orquesta preciosa que tenemos acá en Bolsón de niños y no entrábamos. Realmente era obvio que no, que el espacio era pequeño y yo creo que ahí se empezó a gestar este sueño. Más adelante tuvimos la visita el 5 de octubre del señor Marcelo representante de la empresa. Ahí ya era un sueño que viniera alguien de la empresa y con esa amabilidad y empatía que tiene supo escuchar y recibir el proyecto en mano. Y así comenzó todo. Pero acá creo que lo importante es que hubo un nivel de escucho importante que se observó la problemática y sobre todo se sensibilizó en lo cotidiano de la escuela porque en definitiva si tenemos espacios óptimos mejoramos la calidad educativa. entonces ahora nuestros niños y nuestros docentes van a poder tener un espacio donde puedan hacer actividades expresivas actividades de educación física la comunidad también pueda estar cómoda en este lugar y hacer distintas actividades y poder relacionarse de una mejor manera también con la comunidad. lo que les pido a todos en principio a los niños chicos disfruten de este lugar de este espacio no todas las escuelas de Bolsón tienen esto ojalá la tuvieran porque también hay que ir por eso para que cada una de las escuelas de nuestro pueblo tenga un Zoom como este o parecido porque la necesidad está en todas las escuelas pero sobre todo disfruten y cuídenlo mucho que esto no lo vamos a tener siempre y por último quiero agradecer agradecer a la empresa porque nos escuchó porque estuvo en cuenta porque sé que dejaron de lado otros compromisos y nos escucharon a nosotros muchas gracias a las autoridades municipales que estuvieron con nosotros acompañándonos en la gestión y en todos los detalles hasta ayudándonos ubicar a la gente de la empresa por supuesto a las autoridades provinciales que este tipo de obras no se puede hacer con el aval de la autoridad provincial lo mismo a la supervisora que me acompañó en su momento a conversar con la señora Patricia de este proyecto tan lindo pero también le quiero agradecer a mis compañeras del equipo directivo Norma Graciela Silvana que estuvieron ahí yo me jubilé en marzo y las dejé conectar con este paquetito para no decir herencia bien y agradecer sí a mis queridos compañeros de servicios generales los porteros de la escuela que siempre tuvieron conmigo gracias a todos muchas felicidades y a disfrutar de este hermoso espacio señor presidente de los asuntos multilocales y responsabilidad social empresarial de la empresa por el señor Marcelo Machao bueno buenos días a todos autoridades señor gobernador señor intendente demás autoridades de educación docentes alumnos y comunidades bolson en general para nosotros es un día muy especial porque cada día que podemos dejar huella en algún mundo del país nos sentimos muy felices y hoy todo el equipo de Ford yo soy hoy quien está aquí al frente pero hay todo un equipo muy grande que se compromete para que esto suceda estamos felices estamos felices de poder brindarle esto a la comunidad de Bolsol a los chicos de esta escuela Ford es una empresa que tiene más de 115 años estamos cursando nuestro año 115 en el país es una empresa argentina y Ford siempre destaca como un pilar básico el desarrollo de la educación en el país por eso pensó hace tantos años y construyó de unos 41 escuelas a lo largo y a lo ancho del país así nació esta escuela reformulamos la idea esta es la escuela número 28 en la que tomamos intervención de esas 41 que alguna vez construimos porque en Ford creemos que la educación es el motor transformacional más potente que puede tener una sociedad y a la sociedad una empresa no puede desarrollar su actividad en el país y para que le vaya bien tiene que funcionar todo y no es importante solamente de generar trabajo de calidad o desarrollar trabajo argentino sino también contribuir a que esa sociedad esté día a día mejor entonces creemos que este es un perfecto ejemplo de articulación articulación público-privada por eso agradezco la empatía y la llegada con las autoridades municipales y provinciales para hacer este proyecto realidad realmente espero que lo disfruten repitiendo las palabras de la directora chicos esto es para ustedes quíranlo cuídanlo es para que lo disfruten a las docentes a las directoras a las salientes a las entrantes a todas las docentes del colegio que son quienes se ponen la carga de educar a nuestros niños día a día y son las que hacen un enorme esfuerzo y son las que van a ser un futuro grande para el país porque la educación es básica para generar e igualar oportunidades para todos así que comunidad de Bolsón chicos que lo disfruten y estamos muy felices de esta oportunidad gracias muy buenos días realmente un acto muy emocionante escuchar a Sil y recordar toda la historia de lo que ha sido el desarrollo para culminar en este sueño cumplido que es este sumo aquí en la Escuela Ford el año pasado cuando bien describías la orquesta del Bicentenario no entraba absolutamente un alma por así llamarlo en el acto con los padres y compartiendo con los chicos ahí surgió la idea de empezar a conversar sobre la necesidad que tenía esta querida Escuela Ford de contar con un espacio en el cual los chicos pudiesen desarrollar sus actividades deportivas los actos y todo lo que tiene que ver con su formación allí también debo agradecer muy fuertemente a Marcelo Machado que cuando se hizo presente en octubre en el marco o en el inicio del festejo de los 50 años de la escuela tuvo la predisposición y la buena voluntad de acceder a este pedido de esta necesidad que tenía que tenía el bolsón y que tenía en particular la escuela Ford pese a que en los planes de la empresa esto estaba previsto para una refacción de la escuela inicial para el 2021 o 2022 y adelantar los plazos y haber podido concretar el sume es un gesto de grandeza de la empresa que debo reconocer y que debo agradecer enmarcado obviamente en la responsabilidad social empresaria que tiene la empresa Ford y que en el bolsón por suerte y gracias a Dios se empieza a complementar el sector privado con el público y va empujando hacia lograr el objetivo que es tener un mejor lugar donde puedan vivir todos los habitantes agradecer también la presencia de nuestro querido gobernador Alberto Bretenet la gentileza de acompañarnos como lo ha hecho en cada uno de los momentos difíciles y buenos que ha tenido el bolsón hoy es uno de esos días buenos de poder inaugurar este sum tan importante también reconocer o recordar aquellos primeros directores de la escuela 271 la escuela Ford Dante Carlucci Graciela Simonetti que fueron quienes también han sembrado su semilla en todo lo que hoy podemos decir de la gran comunidad escolar que tiene nuestra escuela agradecer también a Patricia Campos que ha sido una colaboradora incansable en todo lo que tuvo que ver en este lapso de tiempo de un año desde que surgió la necesidad y la posibilidad de contactar la empresa quien también agradezco a Omar Santa Cruz por su visión y por su capacidad de poder realizar este contacto así que muchas gracias Patricia por toda la colaboración tenemos muchas cosas más para hacer en conjunto por la escuela las reparaciones que tenemos previstas también se ha hecho un conjunto y el año pasado con la cooperadora escolar el cerco del frente de la escuela que ha quedado muy lindo y para los chicos a disfrutar de la escuela a disfrutar de este zoom a tomar este mensaje que también nos deja el cartel que ha puesto la directora a quien también agradezco mucho toda la colaboración y todo lo que hacen el día a día por nuestros niños que los sueños si uno los persigue se hacen realidad que con perseverancia y sin claudicar se puede lograr lo que uno quiere en esta vida y eso es realmente el mejor legado que le podemos dejar a nuestros chicos así que muchísimas gracias a disfrutar este espacio a disfrutarlo con la comunidad del Bolsón con los vecinos con la comunidad escolar y con todos los chicos muchísimas gracias gracias